muy buenas tardes señoras hoy día vamos a seguir con nuestro monita coqueta y las que están bordando sucede baño sigan bordando y tienen que hacer dos la tapa del tanque y la tapa de la taza así que dos ya les explique cómo sacar el molde de su propio baño bueno vamos a seguir nosotros aquí con nuestro monita coqueta ayer hemos hecho el cuerpo y la cabeza nada más un poquito complicadito pero hay que mirar las piezas y vean también el vídeo que les he mandado para que puedan orientarse listo hoy vamos a armar lo que nos falta como en la manito vamos a empezar por la mano ya la mano a ver vamos a gastar la mano la mano vamos que es claridad es clara primero la mano la mano bueno acá les he mandado dice mano delantera dos piezas ya sacado dos piezas así paraditas y dos piezas y luego dice mano delantera dos piezas también está de aquí ya dos piezas dos listo que tienen que hacer como siempre les he dicho primero una en esta pinza cierran pinzas siempre cierran pinzas primero luego que cierran pinzas miren yo ya cerré aquí la pinza ya lo he cosido incluso esta es la pinza esta es esta pieza de acá esta es la pinza que yo ya la he cerrado acá miren listo y luego agarran la otra pieza que está en mano delantera una pieza no y lo unen a este lado así los dos ya entonces esta pieza va aquí incluso tiene sus letras miren se se que quiere decir que van a unir van a unir las dos piezas de esta forma así ahora tienen que cerrar la pinza porque si no hicieron la pinza les va a quedar más grande la pinza también sirve para poder darle forma ya entonces de esta forma unen la parte delantera de la mano luego ya han unido ya tenemos esta parte unida nos vamos a la mano de atrás mano atrás es que es esta estas dos son pinzas también dos estos dos son pinzas entonces me sacan la mano así paradita como siempre se ha hecho paradita listo entonces aquí tenemos la mano miren ya la cerré también yo he cerrado pinzas aquí miren he cerrado pinzas pinzas ya está cerrar lo hilvanado i el villan o como les digo siempre nó wars van a porque tenía que hacerlo yo primero para sacar a los pies y no se equivoquen! entonces le ilvan y lo ha cosido he cerrado pinzas y luego miren! ya me ha encajado esto hace que el molde se achique pues no, listo eso es todo lo que es, aquí solo cierran pinzas cierran pinzas y como esta mano ya está armada esta mano está armada así de esta forma, no, tienen que ubicar nada más el dedo con este dedo que va a encajar ahí listo, así nada más, así miren como yo, miren y dejan abierta la parte de acá atrás esta parte eso me dejan abierto es todo lo que tienen que hacer, está bien facilito la mano de atrás no tienen que hacer nada solo cerrar pinzas y unen con la mano de atrás y listo y nos va a quedar así, miren, no se van a si les queda así no se van a decir por qué me he quedado esto, no, está bien así es el diseño, ya, entonces aquí ya tenemos la mano y qué van a hacer ahora van a unir a la mano esta es solamente la mano ahora vamos al al brazo el brazo les he mandado que me saquen dos piezas del brazo, ya este es en marrón ya en otro color ya entonces qué tienen que hacer acá tienen una pequeña pinza y acá tienen una pinza grande esa pinza la cierran de esta forma cierran pinza así como este de acá ya yo cerré pinza miren cerré la pinza grande que es esta y luego la pinza chiquita que es esta parte de acá lo largo o sea de esta forma todo esto lo cierran una vez que ya han cerrado pinzas me cierran esta parte así como lo he hecho yo ya está cerrado está posible pinza, pinza listo ahora qué van a hacer acá dice miren acá en este lado dice palma de la mano ya mano atrás ustedes se ubican en la palma de la mano cuál era la palma de la mano esta parte de acá o sea esta parte de acá que han armado dos piezas ya y dice cuál va a ir acá palma de la mano palma de la mano miren palma de la mano entonces yo me ubico en la palma de la mano esta es la palma de la mano la que tiene dos piezas y la voy a voy a colocar de esta forma vamos acá al molde entonces palma de la mano mirense de las letras también acá dice B acá dice A acá dice B acá ya cerramos B con B se ha cerrado y aquí ya hemos cerrado listo ahora qué vamos a hacer vamos a a colocar la mano acá dice Brazo acuérdense Brazo ahí les ha puesto también ustedes Brazo entonces si yo me ubico en el molde para no perderme donde no hay pinzas es el brazo la parte de arriba y abajo entonces qué voy a hacer voy a abrir mi molde lo voy a ubicar acá con letras mejor dice acá más fácil así porque si no se van a confundir vamos a seguir con nuestro la mano está sencilla en el molde que les he mandado la pinza que tiene acá adelante va a ir para este lado y ahí la pinza grande va a ir para esta esquina ya entonces vamos a iluinar listo fíjense de esta pinzita del medio eso va a ir para adelante donde dice mano delantera ya esto va acá así y esta pinza grande va a ir a la esquina de esta forma a ver vamos a poner una primera acá así recuerden que los dedos van para adentro ¿no? para adentro como nosotros listo y este lado y esta de esta forma listo listo la pinzita fíjense esa pinzita chiquita de esta de acá esta va para la palma porque ahí dice palma de mano y esta es su palma la que tiene dos piezas listo así de esta forma les va a quedar y acosen por todo el contorno mira acá ya me exacto listo y esta manito la van a colocar a la que hemos dejado les dije que dejaran lo van a coser aquí de esta forma y abierto abren costura pues no abren y lo cosen para rellenar ya de esta forma así va a quedar este está por el lado derecho listo y así me hacen la otra mano está fácil ya listo y la mano fácil listo luego que más van a hacer el ombligo les dije que cosieran miren ya lo cosí el ombligo les dije que como este la doble el doblado normal y lo cosen por todo el contorno miren así lo voltean para este lado para adentro está irvanado mi ombligo no le cosí todavía listo y ahora lo voy a coser por todo el contorno de aquí listo revés con revés y coso por el lado de acá todo el contorno da exacto da entonces lo coso acuérdense revés con revés revés y revés y por acá nos va a quedar de esta forma nos va a quedar de esta forma este es el ombligo también esta cosa está irvanado nada más porque me tiene que quedar así luego yo lo voy a meter hacia adentro y ahí se va a notar revés con revés digo derecho con derecho ya y acá ya va a estar el revés bueno por el revés revés por revés eso es todo del ombligo listo ahora nos falta hacer la pierna la pierna la pierna la pierna esta es fácil más fácil este acá dice pie dos piezas ya por color claro dos piezas acá están las dos piezas ustedes ustedes me unen esta parte de acá lo cosen porque ustedes han cortado y han calado esta parte sí porque acá dice unir pierna lo primero que tienen que hacer es coserlo ahora unen las dos piezas de esta forma unen las dos piezas así como lo unido yo acá uno y esta parte me dejan abierto pero no y qué van a hacer agarran con la planta de pie y solo tienen que unir los dos exacto les daba esto se va a unir así este corte es para que tenga la forma listo y aquí va a dar así y ya tenemos estos dedos van a coincidir con estos dedos listo ahí ya ahí así listo esto es todo mira es lo que he hecho yo acá he unido esta parte de acá y he buscado la otra planta la planta que me ha dado exacto de ir banada ahora lo voy a coser ya listo eso es todo de la de la planta ahora me falta la pierna la pierna les dije que sacaran dos piezas dos piezas listo y dice acá abajo unir a pie ya entonces qué hacen ustedes lo doblan en dos y esta parte de acá es una pinza grande lo cosen cosen la pinza lo cosen pinza cosen a los pies ustedes me hacen aquí su ya está esta pinza la cosen y luego nos vamos a la planta ya ya hemos hecho la planta pues no listo esta es la pierna listo ahora qué vamos a hacer vamos a ver que dice unir a pie dice acá la parte de abajo o sea la pinza y esta parte van a unir al cuerpo esta parte de acá va a ir al cuerpo esta va a ser su rodilla ya su rodilla doblada y esta parte de acá abajo esta parte va a ir en esta o sea así como lo he hecho yo esta es la pinza esta parte de acá lo cosen unen y solo dejan la parte de acá abajo lo hacen como un tubo ya listo este es un cosen entonces de acá cosen lo cosen y les queda esta parte de acá que va a a pie listo entonces qué hacen ustedes agarran y lo van a colocar así ya esto va para arriba esta parte lo parten en dos partes iguales y lo marcan yo lo he marcado acá mira lo he marcado y en todo todo eso aquí también esta parte de aquí que hemos dejado el círculo lo marca acá esta es la esquina y la otra esquina aquí también lo he marcado yo entonces qué voy a hacer esta parte de aquí que he marcado uno con lo que he marcado acá en medio ya a ver un alfiler listo acá le pongo un alfiler y la parte de atrás que me va a coincidir con el otro pie de la parte de atrás donde hemos unido listo así ya está y qué van a hacer van a coser bueno por todo el contorno ya entonces ustedes van por aquí y los cosen esto lo meten para dentro así listo y ahora lo cose lo cose para que sea y cose todo el contorno que han cosido ya sacan para afuera sacan para afuera y le dan la vuelta por este lado ya está listo ya le dan la vuelta por no ah y acá no se olviden darle piquete 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 todas esas partecitas hay que darle su piquete y esa piernita la van a coser este es el ombligo este es hemos dejado se acuerda para el brazo y este hemos dejado para la pierna y la pierna va aquí así pues ustedes me lo cosen acá así meten yo los he puesto en bisagra si ustedes quieren no hacen en bisagra o si no yo lo voy a hacer abierto ya entonces abierto así y lo cosen por todo el contorno para rellenar si lo hacen en bisagra tienen que rellenar rellenar y ya solo meten y lo cosen hacia lo largo ¿no? y una cosida va así pero rellenado yo no lo voy a hacer en bisagra lo voy a hacer abierto para poder rellenar todo junto brazos y piernas abiertos y así me queda acuérdense que estos deditos los deditos van hacia adentro y el otro igual manera el otro lado y acá ya saben que está el ombligo y eso es todo listo ahora que más nos falta ya con eso tenemos acabado nuestro cuerpo me estaba olvidando de la nariz la nariz donde está la nariz aquí está la nariz el molde de la nariz acá está la nariz a ver la nariz yo les he hecho unas líneas se acuerdan yo ayer me equivoqué van a disculparme les hice unas líneas aquí ya entonces que hay listo entonces que van a hacer aquí ustedes agarran y acá ya tengo otro listo miren solamente he agarrado y lo hilvanado esta parte es así estas dos puntas llegan aquí y llegan aquí y lo cosen lo cosen lo cose así y acá está la O la O que también está en su molde en la parte delantera de la cara la O encaja a este lado de acá abajo luego la O encaja aquí aquí en la parte de abajo de la en la parte detalle listo acá en esta parte la O y la R encaja en la parte arriba de la parte delantera de la parte superior así tiene que ir la nariz listo yo ya lo lo he hilvanado acá miren de esta forma lo he hilvanado y y yo lo voy a coser ahora sí esta parte de aquí la punta va a ir así miren así y aquí está marcadito y va a ir acá arriba y lo coso por todo el contorno y así y así me tiene que salir la nariz ya no en punta como ya les dije pero así doble por eso está aquí hay unas unos puntitos que les he puesto en la nariz es para que doble así y acá le den una cosida y luego de esta punta empiezan a coser ahí está la O desde la O para abajo y la R que tienen en su mole tienen la R la R coincide en la parte de arriba y va así listo así tiene que quedar así así listo y así estamos acabando nuestro muñequito de coser nuestra monita listo vamos a seguir cosiendo y a unir partes voy a seguir yo también lo voy a coser porque lo ir banado nada más ya que está ir banado y luego lo voy a coser ya les muestro después como queda pero el día lunes ya todas tienen que tener acabadito como yo todo cosido el lunes rellenamos nada más así que hasta aquí vamos a avanzar hoy el día lunes ya solo tenemos que rellenar listo entonces los espero el lunes gracias me olvidé de decirle las orejas discúlpenme las orejas ayer les dije que bueno si me unen las dos piezas y yo les dije recogen no no me van a recoger saben así tiene que quedar así de esta forma está ir banado miren tiene un dedo hacia adentro del lado de la parte de abajo hacia afuera miren así tienen que ir banar está ir banado también el mío pero ustedes unen unen con la otra pieza no acá dice abajo arriba entonces miren yo ir banado de esta forma que se encuentre listo esta es la cabeza que han dejado ustedes el espacio para colocar acuérdense de acá la misma medida que hay aquí debe ver aquí lo van a medir si no les va a salir una oreja más arriba otra más abajo miren ya si así han pasado lo descosen y ahí van a coser la orejita listo que van a hacer abajo entonces ustedes agarran esta parte y lo doblan acá también dice doblar doblan así así justo a la L al medio ahí y el otro lado también lo doblan así pero ya las dos piezas juntas y ahí colocan recién a lo colocan acá así es lo que he hecho yo miren lo he doblado nada más lo he doblado la parte esta es la parte de abajo va para abajo por eso tiene más jaladito va a ir así pues así va a ir así se dan cuenta así va a ir por eso es que acá por el lado revés un lado tenemos más adentro que el otro este lado esta es la parte de abajo la parte de arriba y lo colocan de esta forma así ya miren tiene un dedo afuera eso es lo que tienen que hacer y lo hilvanan y les va a quedar de esta forma de igual manera el otro lo hilvanan no esto no se rellena nada lo hilvanan y lo cosen así de esta forma ya doblado nomás está doblado aquí va dos y es así lo doblan y lo meten esta parte acá dice abajo esto va para abajo ya para abajo de así para abajo o sea para el cuello ya y acá es doblar listo eso es todo lo que tienen que hacer no lo van a recoger en plieguesitos no ya solamente doblan y así lo colocan para que de esta formita que me ha salido a mí eso es todo lo que tienen que hacer listo bien adentrito porque si no se les va a caer así que ahora manos a la obra gracias hasta ahí nos quedamos el lunes terminamos terminamos y